Música Dame un poco más, dame un poco más De tu calor amor, de tu sabor Dame un poco más, dame un poco más De tu calor Será la lluvia que me ha dejado en esta soledad Pasan las horas, sigo pensando cuando volverás a mí Volverás Dame un poco más, dame un poco más De tu calor amor, de tu sabor Dame un poco más, dame un poco más De tu calor Puede ser que no me creas, pero estoy pensando en ti Ya no tengo más remedio, te suplico por favor Lo que besas es lo que soy, lo que tengo es lo que doy No le busques más, déjate llevar amor No le busques más, déjate llevar amor Ay, 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 amor Dame un poco más, dame un poco más De tu calor amor, dame un poco más Dame un poco más De tu calor amor, dame un poco más Pero estoy pensando en ti Y ya no tengo más remedio, te suplico por favor Lo que besas es lo que soy, lo que tengo es lo que doy No le busques más, déjate llevar Dame un poco más De tu calor amor, dame un poco más Dame un poco más